Bueno papi, estamos aquí en Barrio Obrero Págalo mi amor 8 8 8 8 a 16 8 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 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 15 15 16 15 15 15 15 16 15 20 2 puntos tuyos y ahí ya me de y ahí bien Diez Ocho Come, Wendy Vente para acá, come, come Come Vamos Ahí no solo 11 11-0 Vamos a mover la bola 11-0 ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! Caraca 2 3 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 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 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 13 15 15 15 15 15 15 15 25 16 20 Abre, abre Abre que te... Apesa, marido Gracias Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre 8 8 8 a 6 8 a 16 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 Yo Dean, todo el día Yo Dean, todo el día ¿Qué es eso? ¿Pero tú no quieres jugar en ese equipo? ¡Vamos! ¡Logan Paul no quita el libre! ¿No soy Logan Paul? ¡Logan Paul no quita el libre! ¿Cómo se llama el de lucha libre? ¡Para el Henry! ¡Para el Henry! ¡Para el Henry! ¡Pues aprendió! ¡Para el Henry! ¡Para esa no era la que tenía que pegarse! ¡Para esta bien! ¡Mirate que la estira! ¡Para la voy a pegar! ¡21! ¿21 cuánto? ¡12! ¡21! ¡21! ¡21, 21! ¡21 a 12! ¡Para la voy a pegar en el campo! ¡Para la voy a pegar! ¡Para la voy a pegar! ¡Para la voy a pegar! ¡Es grande, pero no es para que la metan como si fuera! ¡El boxeo está allí! ¡Es una bolsa! ¡Es una bolsa! ¡Soy la bolsa! va a que boceo Juan, 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 Juan ¡Medio hombre! ¡Medio! También tiene que salir, ¿oíste? La fuerza de 21 Qué easy Se seguía para el triple Está bien fácil En verdad ahora mismo, sí Te vas a caer ahora, te prometo Pégate como ahorita Te lo prometo Uno más ¿Cuántos? 18 18.23 10 para tirar al 1-0 1-0 1-0 2-0 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 3-0 3-0 2-0 3-0 Ayuda ahí, ayuda ahí. 7, mala mía. 7-0. Gente, gente, gente. Maricón, están chocando duro, chocando duro con ellos. Vamos a pasar la bola más rápido. 7-2. 7-2, papi. Bien, bien, puy, a la meta. 10. 10-2. 4-10. Pásica y corta, pásica y corta. 3-2. Cambio. 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 Oh. ¡Vamos! ¡Aseguida! ¡Vamos! ¡Aseguida! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!